Inicia oficialmente la segunda edición de la Superliga Claro en Nicaragua, un espacio que promueve el talento y las mejores jugadas del fútbol a nivel nacional. Es un placer estar el día de hoy en la segunda edición de la Superliga Claro 2022, en la cual más de 85 equipos, más de 800 niños de los diversos departamentos del país están participando para alcanzar la final. Son 60 días de pasión futbolística en la cual tendremos diversas dinámicas para ir impulsando el deporte nacional. Pasión futbolística con solo claro, claro que sí. Me siento muy emocionada por darme la oportunidad de participar en este torneo y me siento muy alegre porque puedo mostrar mi talento y puedo mostrar de que soy bueno. Esta iniciativa es una propuesta de Claro que responde a la necesidad de crear espacios de recreación sana para que los niños disfruten junto a sus familiares y amigos. A su vez, la Superliga Claro es el primer paso hacia la profesionalización del fútbol a través de un torneo a grandes escalas. La Superliga Claro se desarrolla de manera consecutiva en las sedes departamentales de la zona deportiva de Chinandega, Estelí, Carazo y Managua, en la que 800 niños participan en los más de 100 partidos a efectuarse en 60 días de torneo. Además de los departamentos, sedes, este año se suman equipos de Bluefield y Matagalpa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.